ahora vamos a ver el orange igual en un bote de 10 mililitros a un 3% de aroma en una base 20 pg 80 vg y un mes de maceración según el fabricante esto es sabor a naranja y nos recomienda entre un 2% y un 3% lo tengo aquí vamos a vapear le igual que el royal orange no más que un poquito más cítrico menos dulce y bastante bastante un poquito un poquito más cítrico sigue manteniendo pues ese punto de químico sabemos que no es un sabor a naranja natural es muy artificial y es un sabor que bueno solo lo puedes estar vapeando igual que el royal orange a ver si lo quieres en conjunción con otros aromas podría dar al buen juego con una bebida con con otros aromas de pastelería con aromas frutales pero ya os digo que es que es un es igual que el royal orange nada más que con algo menor de de dulzor un poquito más ácido y notas un poquito de frescor que no lo he dicho antes ahora vamos a ver y viene apple o piña en un bote de 10.000 litros a un 3% de aroma en una base 20 pg 80 vg y un mes de maceración según el fabricante este es una piña suculenta dulce y deliciosa y nos recomienda entre un 2 y un 3 por ciento lo tengo aquí a operarlo la verdad que el sabor de esta piña me ha encantado es una piña que es súper dulce pero súper dulce y con un toque cítrico muy muy pequeñitos ahora casi no se nota y la verdad que está tan muy rico está para mí este sabor es cojonudo cojo nada más es muy muy real no no notas que sea un sabor artificial y ésta sí que os la recomiendo pues que está cojonuda